A unos días de entregar el cargo como presidente del TSE, la magistrada Irma Palencia presentó la memoria de labores correspondiente a sus 14 meses de mandato y el informe parcial del proceso electoral 2023. Y todo lo necesario para el desafío más grande, que era la preparación estratégica y logística que por más de dos años tuvimos de las elecciones generales y del Parlamento Centroamericano. Fue así como en primera y segunda vuelta que ustedes ya conocen, pues gracias a Dios sacamos ese compromiso y eso hizo más demandante cada vez todo lo que la ley nos faculta. Las presidencias del Tribunal Supremo Electoral se alternan en el orden regulado en la normativa. Fue así como asumí como presidente en agosto del año pasado y entregó el día jueves de esta semana, tiempo que me correspondió llevar las elecciones generales, honor que demandó una entrega y un compromiso inmensurable, pero gratificante y que ayudó a enaltecer aquellos sueños y principios que me han acompañado a lo largo de la vida, como ciudadana y por qué no también como profesional del derecho. La magistrada saliente informó que este martes se entregaron los avances de la memoria electoral en dos tomos. La memoria será concluida por la magistrada Blanca Alfaro, quien tomará posesión de la presidencia del TSE este jueves. Bueno, este es el tema de esta noche que lo estaremos analizando con Fernando Prera. El Tribunal Supremo Electoral presentó la memoria de labores y un informe preliminar precisamente al proceso electoral. De todo esto, pues se quedan pendientes, Fernando, para la próxima presidencia. ¿Cómo se debe abordar esto? Definitivamente sí hay varios temas pendientes de poder resolver, pero hay un cambio de presidencia en este momento que tendrá que afrontarlo inmediatamente, ¿no? Claro, todo esto es parte de mandatos constitucionales que establecen precisamente los periodos, los plazos que durará cada gestión al frente, en este caso una de las instituciones más importantes de nuestro espacio democrático, como lo es el Tribunal Supremo Electoral. Entendiendo que esa gestión precisamente en este primer año de presidencia que estuvo a cargo de la doctora Irma Palencia, pues por supuesto hubo altibajos de toda naturaleza, precedentes que realmente quedan para la historia de nuestro país. Es un evento eleccionario, a ver, para encontrar palabras que no sean tan fuertes y que no sean tan disonantes, habría que pensar en un evento que realmente fue sorpresa tras sorpresa. Y entonces esa memoria de labores que es parte de la costumbre y tradición que se genera dentro del TSE cuando hay un cambio de presidencia, pues naturalmente le llegó el turno a esta gestión y es la actividad que tuvimos en pantalla que usted amigo y amiga televidente pudo visualizar. Por supuesto que hay pendientes, Axel, y estos pendientes hay que entenderlos desde una sola perspectiva, institucionales. Entonces, al ser institucionales no importa el cambio de presidencia, podrá ser en este caso de la doctora Palencia hacia la sustituta de quien vamos a conocer precisamente el próximo año, cuáles son sus metodologías, cuál va a ser ese impulso que le va a dar al TSE. Naturalmente es un trabajo muy diferente. ¿Por qué? Porque cuando se conoce realmente esa creatividad, esas ideas que vienen a refrescar mucho de lo que significa el TSE, precisamente es cuando es el año de elecciones. Pero los siguientes años, los siguientes tres años, pues realmente el trabajo y el proceso en el Tribunal Supremo Electoral baja considerablemente. No es que no trabajen, al contrario, es una institución que uno pensaría que solo están ahí activos en el tiempo electoral. Y no, te lo puedo decir con mucho conocimiento de causa que es una institución que está permanentemente trabajando. Pero, naturalmente, no hay comparación del trabajo de tres años donde no hay elecciones al año donde sí lo hay. Así que, pues este proceso es normal, parte de la democracia que vivimos en el país, ese orden institucional que no solo el TSE tiene, son muchas las instituciones que tienen sus plazos determinados para que la presidencia se alterne. Y cuando termina la gestión, pues se da el cambio y vamos, otra vez nuevos líderes que lleguen a ocupar esas ideas. Así que, lo que vemos es la institucionalidad del TSE intacta. Problemas, altibajos y logros es institucional. Y entonces, todo lo que haya quedado pendiente de esta presidencia, se traslada a la siguiente persona que va a estar a cargo de la misma y responderá de la misma forma, desde el ángulo positivo y del negativo, respecto a lo que concierne a la institución. Por eso, es una gestión institucional. Claro, y de hecho, pues creo que es en la historia donde se hace el traslado de una presidencia, de un tribunal supremo electoral, en tiempos que se quedan cosas pendientes, ¿no? O que existió esta clase de proceso. Pero bueno, veamos estos dos puntos antes de seguir analizándolo con Fernando. Dos detalles que tenemos acá. Más de 24 mil juntas receptoras de votos participaron durante las elecciones generales y la segunda vuelta en la recepción y conteo de votos. Ya fueron oficializados los resultados de las elecciones de los 160 diputados al Congreso de la República, 40 diputados al Parlacén y 340 alcaldes y consejos municipales. Después, rápidamente el otro. El acuerdo 1659-2023 del Tribunal Supremo Electoral oficializó los resultados de las elecciones de segunda vuelta que ocurrió el 20 de agosto. Se declaró ganador al binomio presidencial del partido político Movimiento Semilla, conformado por Bernardo Arevalo y Karin Herrera. Juntos obtuvieron el 60% de los votos válidos. Con estos detalles, prácticamente, aunque esté en proceso una investigación por parte del Ministerio Público, los resultados no cambian. Así lo dijo la Presidenta en su momento. Y ahora hay que esperar a ver qué pasa ahora para afrontar esta situación. Porque las cosas están claras, ¿no? Las 24 mil juntas receptoras de votos participaron, se hizo el acuerdo, se dio a conocer el binomio ganador. Y entonces, ¿ahora qué sucede con esos pendientes? A eso vamos, que es primera vez en la historia donde se da un paso, un traspaso de presidencia, pero siempre en años anteriores, en procesos anteriores, ha quedado saldado, ¿no? Totalmente. Solo esperar el 14 de agosto. Sí, totalmente. Acá sabemos perfectamente que esas 24 mil juntas receptoras de votos son la manifestación más clara y más pura de un país democrático como lo ha sido Guatemala. No hay otra explicación. La custodia del voto está precisamente en cada momento en donde el ciudadano llegaba, le entregaban su boleta al frente de los cinco o seis miembros de la junta receptora de votos y esos ciudadanos y ciudadanas que le dieron ese tiempo, esa entrega al espacio electoral son justamente lo más puro que puede explicar cómo nuestro sistema electoral realmente tiene un blindaje que ha funcionado desde 1985-86 para acá y no ha habido cambio. Entonces, ese blindaje, de verdad, entendemos todo lo que está sucediendo en el ámbito político de nuestro país, porque se entiende, pero el blindaje es el mismo. Y la pureza del trabajo de cada uno de los guatemaltecos y guatemaltecas, usted, amigo y amiga televidente que participó en esas juntas receptoras de votos, es precisamente lo que garantiza que ese trabajo estuvo bien hecho. Usted, que estuvo allí en la junta receptora de votos, estuvo rodeado de fiscales de los partidos políticos y al momento de existir un error, allí era el momento en que ese error había que señalarlo y hacer uso de todo lo que establece la ley electoral y de partidos políticos para impugnar ese voto que el fiscal pudiera determinar que estaba malo. Si no sucedió eso, en derecho hay un axioma, hay un concepto que se llama preclusión y cuando precluye un momento significa pasó y no puede haber vuelta atrás a ese momento. Hay retroceso. Exactamente. Entonces, toda vez el fiscal no dijo, ahí hay un problema de votos, ahí hay un problema de conteo, ahí hay un problema de que esta junta receptora de votos no está haciendo bien su trabajo. Si no hubo nada de eso, aquí el blindaje funcionó y ha funcionado en los últimos procesos electorales porque no iba a funcionar ahorita. Entonces, es lo que tenemos, es la historia de nuestro país, es la realidad del presente de nuestro país y toda vez no existan modificaciones a la ley de rango constitucional llamada ley electoral y de partidos políticos esto va a seguirse dando en el futuro. Blindaje del voto custodiado por hombres y mujeres que dijeron aquí estoy, me capacito y participo. Y ojo, nada de que gente novata. Tienes gente allí con, literalmente, si pudiéramos hacer una equiparación es una maestría, es un doctorado en el trabajo de la recepción de los votos. Entonces, creo yo que esto es parte interesante de lo que se está escribiendo en la historia de nuestro país. Recordemos, esta historia se escribe cada 24 horas. Cada día que pasa hay una nueva página que hay que redactar de lo que ha acontecido en este espacio electoral de nuestra República de Guatemala. Y pues hoy, simplemente es una arista más, el cambio de presidencia del TSE. Veremos qué sucede el próximo año. Definitivamente, Fernando. Bueno, así están las cosas. El jueves, precisamente, es la toma de posesión de la doctora Alfaro. Así que ya veremos cuáles serán los retos.